Y qué lujo es tener un trocito de Segovia, del asador Segovia, la familia que regenta el restaurante San Marcos, pues aquí en el Salón Gourmetz y en concreto estamos con Nuria Gómez. Nuria, muy buenas tardes. El asador de Segovia en el Salón Gourmetz, esto es un lujo para todos. Es un lujo para todos. Es un lujo poder tener los sabores de Segovia fuera de Segovia. Eso es muy importante. Segovia tenemos los mejores sabores, el mejor cochinillo. El mejor cochinillo y vuestro stand es maravilloso porque podemos encontrar absolutamente de todo. Tenemos cochinillos, tenemos además también alguien que está allí cortando para que todos podamos disfrutar. Claro. Nosotros lo que hacemos es tener preparado el producto para poderlo terminar en 20 minutos. Esto es lo que conlleva que en cualquier restaurante se pueda terminar el producto y estén comiendo cochinillo de Segovia en cualquier parte del mundo. Oye, lo estamos viendo, también lo estamos escuchando. Es increíble cómo cruje ese cochinillo y el sabor que tiene que tener. Sí, lo importante es que la corteza del cochinillo cruja. Eso es importantísimo. Si no cruje, el cochinillo no está bien hecho. El cochinillo se puede comer en cualquier momento del año. Sí, en cualquier momento del año. Es verdad que en Navidad la gente lo demanda mucho más, pero en cualquier evento que la gente quiera degustar productos de alta calidad, pues ahí está el cochinillo. El cochinillo, el cordero, pero el cochinillo es producto estrella. Bueno, emplatado ahí, exquisito. Pero vamos a ir a lo que has dicho tú antes porque hay un cartel aquí al principio que llama mucho la atención según llegamos a vuestro stand que es asados listos en 20 minutos. ¿Eso es posible? Eso es posible. Eso es posible porque nosotros realizamos una técnica que permite que sin dañar las cualidades organolécticas del producto podamos servir en 20 minutos este cochinillo. Date cuenta que ahora los cocineros, pues es muy difícil tener un buen cocinero, un buen asador y nosotros logramos que este cochinillo, pues llegue al cliente final, al cliente que quiera degustar y que quiera saborear buenos productos en 20 minutos. En lo que se ha pedido un entrante, nosotros preparamos el cochinillo en el horno y en 20 minutos está listo. Claro, ¿y cómo llega ese cochinillo? Porque lo estamos viendo aquí, acércate por aquí conmigo Nuria, porque lo estamos viendo que llega envasado al vacío la mejor manera. Sí, va envasado al vacío, lo único que... tiene 90 días de caducidad y lo único que hay que hacer es abrir la bolsa, sacar la salsita para que no se evapore en el horno, porque hay que hacerlo a alta temperatura. Lo metemos y en 20-30 minutos está preparado para que se lo pueda servir al comensal que tenemos en el restaurante o en su casa, porque hay cocineros en sus casas y cocineras que son maravillosos. Lo compran en tiendas gourmet y ahí está. Desde luego y todo eso gracias al asador de Segovia. Oye, que habrá que ir a Segovia también de visita. Claro, claro. De hecho, os esperamos allí. Pues nada, nosotros vamos, eso sí, siempre y cuando estén asados y listos en 20 minutos, que nosotros no dudamos que gracias a vuestros cochinillos esto podrá ser así. Os esperamos en el restaurante San Marcos, que de ahí salió toda esta idea. O sea que estáis invitados. Pues ahí estaremos.